En aquel tiempo Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Ya casi tumbo a la virgencita argentina. Perdón. Hoy la homilía es tan sencilla que a lo mejor me van a reclamar y me van a decir, Padre, para eso que le hagas las lecturas y ya, siéntese y siga con la misa. Pero realmente creo que el mensaje de Jesús es muy sencillo y es como muy central de nuestra fe. No sé si se dieron cuenta, es casi que un poco cómico la escena, de que estos dos apóstoles, uno de ellos quizá el más joven de todos, con el brío típico del joven, le dice al Señor, Señor, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Miren, ya cuando uno va con Dios a decirle, te voy a poner las condiciones, déjame te digo cómo tiene que ser mi vida, déjame te digo qué cruces mandarme y qué cruces evitar, ya vamos mal. Y muy atrevidos como buenos jóvenes, pero eso de jóvenes nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pues le están como poniendo las condiciones y luego dicen que los demás estaban indignados, pero les aseguro que los demás querían lo mismo, pero no se atrevían a decirle. Y entonces piden un puesto, un privilegio. Es el famoso griego hybris, que es como la soberbia humana de todos los tiempos, diciéndole a Dios cómo tiene que ser la vida. Es el mismo Prometeo tratando de robarle el fuego a los dioses para que la vida sea como nosotros quisiéramos que fuera. Y todo el mensaje de Cristo, empezando por el hecho de que la primera lectura es el capítulo 53 de Isaías, que leemos en Semana Santa, del siervo sufriente que tiene que morir. Yo creo que a Jesús le ha de verdad un poco de, como cuando un gran artista o conferencista llega y da una conferencia, yo no sé, allá en el Lincoln Center, y de repente llega un chiquillo de 10 años y le dice, le voy a enseñar no sé qué cosa, cuando Jesús le dice, ¿qué es lo que quieren que les conceda? Por dentro debe estar ahorriéndose. Estos no se enteran. Por eso les voy a hablar de la cruz, para que maduren y se enteren. Y entonces habría que preguntar entre nosotros, bueno, ¿qué tan humilde soy yo? Porque el Evangelio, pues, de eso está hablando. Y la humildad tiene muchas formas, cobra muchas formas. Una de ellas es tener siempre una mente abierta a seguir enseñándome, a seguir educando. O sea, normalmente, obviamente que los papás y las mamás aprenden de los hijos, pero lo normal es que el agua viene de arriba para abajo. Si a uno de los hijos llegan y le dicen, papá, mira, te voy a enseñar cómo tienes que hacer tu trabajo, pues como que está al revés. O si una de las niñas le dice, mamá, te voy a enseñar cómo ser mujer. Entonces le va a decir, bájale, bájale, ¿no? Aquí, quien tiene esa labor soy yo. Entonces una de las formas que puede cobrar justamente la humildad, y esto va para todos, es el asombro, el wonder. Y para eso no quiero que se me olviden un par de frases que tengo aquí. Y es que la vida del espíritu, la vida del espíritu no es de control, sino de docilidad. ¿Cuántas veces Dios se cruza por nuestro camino y nos lleva a sitios donde no queremos ir? Y entonces vienen un poco los enojos, las frustraciones interiores, porque Dios sabiendo lo que quiero, no me lo da. Y entonces, ¿dónde está ese padre bueno? Y nos desesperamos un poco con él, ¿no? Es, esto me lo encuentro a cada rato, yo que trabajo con jóvenes, es la niña de 27 o de 28 que está enojada con Dios porque no le manda a su príncipe azul. ¿No? O el señor que lleva un buen rato buscando un cierto promoción o trabajo y no se da, no se da el negocio que quiere, no se da. O el niño que ya está fastidiado del compañerito y la mamá le ha dicho, reza por él porque es fastidiosísimo y sigue siendo fastidioso un año después. Y sigue de bullying. O sea, cada quien nos toca de manera diversa, ¿no? Entonces una manera de humildad es, querido amigo y amiga, dejemos a Dios que nos imponga las reglas del juego, porque así tiene que ser. Porque nosotros somos los hijos. Porque el agua no le dice al río por dónde lo lleve, ella simplemente es agua y es llevado. Y el barro no le dice al escultor qué forma de hacer, se deja moldear. Ay, pero cómo cuesta. Cómo nos duele. Y por eso me recuerda a la conversación tan hermosa, pero tan dolorosa, entre... Cuando Juan el Bautista dice, le dicen, le hablan de Jesucristo, que viene con sus adeptos, y dicen, es preciso que él crezca y que yo disminuya. Y a lo mejor ese es el objetivo que podemos ponernos hoy nosotros. Preguntarnos, yo siempre pienso que la liturgia y la palabra es para que Dios ponga la semilla en cada corazón que estamos aquí, como cada quien, donde cada quien está, en la situación que cada quien está. Y la segunda parte es donde le ofrecemos al Señor, como Él se ofrece a nosotros, el ayúdame con esto. Ayúdame a yo tener esa disminución de mí para que crezcas tú en mi vida. Para que yo te deje a ti hacer, para que me deje formar por ti. Y no como los discípulos que le querían poner las condiciones al Señor. Entonces dejémonos que el Señor nos ponga las condiciones. Y tengamos la certeza, queridos todos, que no podemos tener un plan mejor que el de Dios para nosotros. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Dejemos lo que haga. Que nos pode, que nos corte, que nos haga lo que quiera hacer, que ese plan seguramente es justo el que yo necesito. Y en vez de decirle, Señor, oye, te pido por mí porque estoy sufriendo esto o aquello, más bien en unión y amor con Él decirle, déjame uno mi sufrimiento al tuyo. Y nuestro dolor unido al de Cristo es transformador. Eso es lo que todos los santos han podido lograr. Así que vamos a pedirle a la Santísima Virgen en lo que queda de la misa y a través del ofertorio, cuando a veces contamos, Señor, te entrego mi libertad o te ofrecemos el pan de vida o el vino, ofrezcamosle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Así sea. Gracias. 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 Gracias.